¿De qué sabor? Yo estoy siendo alertina por siempre. ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? Un día yo hice el dedo a mi mano. Esto es una ayuda muy importante. Son 250.000 millones de dólares que están estimados a esto. Para aquellos que puedan acceder a esos beneficios, la verdad que el mensaje sería acudir a la oficina de desempleo estatal y poder tener acceso a ella lo antes posible, porque esto va a continuar. Profesor, me quedan solo unos segundos, pero ¿usted cree que podremos regresar a lo que era antes, a lo que era en 2019, más o menos el mismo número de hoteles, de negocios, de trabajo, de crecimiento? ¿O eso más vale que nos interese a olvidar y va a ser a otro mundo? ¡Uy! ¡Guau! Bye, Camilo. ¡Mira qué ganas! Oh, pues ahí vas a estar. Camilo, bye. ¡Mira triste! ¡Bye! ¿Cómo te llamas? Camilo. ¡Guau! ¡Ah! Gracias por ver el video